Este día en un periódico digital se dio a conocer que el empresario de origen chino, Bo Yang, quien tiene más de 30 años de residir en el país, compró la isla Perico en la Bahía de la Unión por un monto de 950 mil dólares. La compraventa del terreno se hizo en cuatro partes. El año pasado, cuando se conoció la posibilidad de que la isla fuera comprada por un extranjero, diputados consideraron que eso ponía en riesgo la soberanía nacional e independencia. Dada la ubicación estratégica del terreno, la gestión comercial también ocurría en el contexto en que El Salvador abría relaciones diplomáticas con China, lo cual incomodó al gobierno de Estados Unidos. La venta de la isla se venía gestando desde el 2018 entre el empresario chino e intermediarios locales. El alcalde de la Unión, Ezequiel Mía, da su postura sobre ese tema. Lastimosamente la alcaldía municipal de la Unión no ha llegado ningún empresario, ni asiático o extranjero o local, a pedir una solvencia. El deber ser, según la ley lo establece, ellos tienen que llegar a ver, si van a ver una compraventa de una propiedad, tienen que pedir la solvencia municipal para ser registrado en el CNR. Hay dos solvencias que se requieren, tanto la de Hacienda como la alcaldía municipal. En este momento, a nosotros, hasta este día, no ha llegado ningún empresario ni nadie a pedir solvencia del bien inmueble, en este caso, la isla. He girado instrucciones claras y precisas de que cuando se llegue a pedir una solvencia de la isla de Perico, no se le dé en el momento, sino pase a consulta al Consejo Municipal y nosotros informar inmediatamente, tanto a la Fiscalía como a la Asamblea Legislativa, por dos razones. Una es por la connotación mediática que esto ha llevado y segundo es por la estrategia geopolítica que representa para nuestro país, de una manera de mantener nuestra soberanía nacional resguardada. El alcalde de San Alejo, Antonio Fermán, se siente sorprendido por la noticia publicada y dice siempre apoyar a las personas residentes en la isla por pertenecer a su municipio, según el CNR. Mira, es una noticia que a todos los ha agarrado por sorpresa. Yo a las cinco de la mañana yo estaba viendo el periódico, el digital, y me desayuno esa noticia. De verdad me ha sorprendido que ya se vendió la isla. Bueno, la parte que pertenece a particulares, pues tú sabes que no se podía hacer mucho, pero lo que yo he dicho es que a la comunidad de la isla perico tiene derechos adquiridos por el paso del tiempo y nosotros como alcaldía vamos a proteger esos derechos adquiridos de la comunidad del perico. Si es necesario tenemos que contratar a otro abogado para hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces porque no se puede violentar los derechos de la gente y de la gente más humilde, de la gente más pobre, no se puede. Así es que nosotros como alcaldía, yo como alcalde, vamos a apoyarlo incondicionalmente a la comunidad de la isla perico. En agosto del 2018, el entonces fiscal general de la República, Douglas Meléndez, visitó la isla perico y abrió investigaciones en relación con su venta. Meléndez aseguró que la investigación la inició de oficio a través de la dirección de la defensa de los intereses del Estado. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.